Ibiza, Sónica, On Tour, Playa Benao, con un festival de 4 días non-stop de música y arte. Con los DJs, Yoku, Nico Stockham, Shine, Tilvon Sein, Straboss, Gold Cap, Igor Marihuana, Valentín Guedo, Ernesto Altez y muchos más. 4 áreas diferentes, 4 días de música electrónica en la playa, desde el jueves 30 de marzo al domingo 2 de abril en el sitio de Playa Benao Pedasí. Más información en Facebook o en www.elsitiohotel.com Gracias por ver el video.